Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos con Chipi el gato y Sara la humana y lo pasaremos, guay, hora de sariña Vamos Macondry con Skywars a tope A ver si que hay algo Esto es para mi, esto es para mi, esto es para mi Más feo que por aquí Bien, 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 tengo un arco de poder Mira, algo, algo Sí Yo no tengo arco Ni tengo arma por ahora, ¿sabes? No, yo arma tampoco tengo Tien que imagínate Bueno, arma tengo ahora Una de estas de fuego Ah, mira, pues ahora tengo arma Por lo menos, ¿sabes? Pero flechas tengo para dar y regalar Yo lo que no tengo son pantacalones O pantacalones tengo yo Dos Voy a aplicar un poco de madera porque no tengo muchos bloques, la verdad Estoy viendo, no son hasta la gente Me están asaltando para un lado, ¿no? No, a ti no A mí no Y a mí este tío No, que no, ya viene uno para acá asaltando Te tienes que caer tío, venga hombre, el flechazo que te he metido Tiene espada buena tío, ya está, aquí no hay nada que hacer de este lado ¿Matao? No, no, pero Pero no voy a poder hacer mucho No voy a poder hacer mucho por no decirte que no puedo hacer nada Yo tampoco, yo no puedo hacer nada Vamos con este tío ahí vigilándome Voy a intentar hacer un puente al otro lado Que no sé si hay alguien en esta isla No he visto a nadie desde hace un rato Casi me tiran, chaval, no sé quién ¿Cómo? Con una flecha ¡Toma perro! ¿Pero por qué le doy la primera y la segunda sin moverme no le doy? Dios, qué rabia No sé Voy a seguir con el puente A ver si no me matan Pues sí, a ver No tío, Sara, madre mía, casi la lío yo sola Venga, vamos Bueno ¿Qué te pasa, pollo? Desde aquí al lado mía Parece que no se da cuenta Vale, manzanita de oro porque me revienta ese tío A ver, flechitas Un casquito Bien Toma, lo he matado ¿Lo has matado? Sí ¿Te he matado, Macu? A mí me han matado ahora mismo Joder, tío ¿Dónde estás tú? Que yo te controles Vale, te veo Te veo Yo no sé si voy a poder hacer algo, eh Tiene equipo, ¿no? Pero soy muy mala Mira, ¿tienes arco? Sí Mira para el centro Mira en la tuya Lo voy a intentar, pero ¡Toma! ¡Ja, ja! Qué buena ¿Y aquel de allá al fondo? Pues eso... ¡Uh! No me lo creo Dios mío, porque es a tú y ese que está ahí ¿Solo? ¿Y a tú y ese? Sí, sí, sí Te has cargado a tres o cuatro Ese ya de ahí... ¿Cómo le he dado, chaval? Ese de ahí poco se va a mover ya, eh Sí, poco no, nada Sara, por Dios Que pareces nueva Me caen seis flechas solo, Macundry Sí, pues él le está comiendo manzanas Ya Él le está comiendo manzanas Lo que pasa... ¿Qué? Que no tengo ni manzanas Ni leches en vinagre Ah, pues... Mira a ver si encuentras algo por ahí Que va, es que por no tener No tengo ni una espada decente, ¿sabes? Pues no lo sé Además no sé qué hace mirando para arriba Está poseído Poseído Me cago en la leche Va para ti, eh Mira, Sara, Sara, Sara Dale Toma Se cae Pon Nada, tío, no se cae, eh Ya, tío Está comiendo otro manzana ¿Dónde está? Está justamente detrás de la columna esa Está intentando haciendo como que rompe la piedra Y luego no la rompe No, no Porque no tiene pico Lo hace con la mano Uf ¡Lo tiras! Uf ¡Ven aquí, perro! De edad De edad Pero no va a ningún lado Sé que hay Cago en la leche Es que ¿qué hago, Macu? Lo único que puedo hacer es intentar saltarle Pero cómo, si está lejísimo Es que Y si intenta saltar Te está mirando, te está mirando Pero es que así tengo yo las de perder, ¿sabes? O sea, no es justo Y encima el tío tiene una espalaza de la leche Y manzana Y le das cuando, justamente, te está mirando Se cae, ¿sabes? ¿Cuándo me está mirando? Sí, ahí Mira Porque se ha girado para la derecha Pero si se cae a la izquierda en vez de a la derecha Uf Pues ya no tengo nada más que tirarle, Macundry Él tiene flechas Yo no le he visto nada Va Yo no he visto nada Va patín Mira, lo ve Vale No tengo más bloques, ¿eh? Tiene más bloques, pues nada Espera O coge bloques O... Espera Aquí tengo más muros ¿Qué hace? Otra... Otro muros Ay, yo de verdad No lo entiendo No lo entiendo Hora del campero llegó Ahí se queda Nada, pues Tiene manzana Te voy a tirar, ¿eh? Que se tire, que le tiro lava No tengo con qué pegarle Eso es lo que no tengo ¡Tira, se tira! ¡Ay, qué susto, Macundra! ¡Joder! ¡Qué susto me has dado! Coño, ¿qué quieres? ¿Qué se ha tirado? ¿Qué está comiendo manzana, eh? Y se está quemando Si tiene... Ahí Uff No lo has dado Sí que le he dado ¿Sí? Ah, vale Ahí ¡Toma! ¡Toma! Dios, Macundra Me has dado un susto Que he movido el ratón Y no sabía dónde estaba el tío Te lo juro Se ha visto la cámara Ahí, fuuu Moviéndose ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué te aviso o no te aviso? Es que no me lo esperaba Que se fuera a mover Te lo juro ¿Qué te aviso o no te aviso? I me lo esperaba ¿Qué te aviso? Te lo esperaba